Tienes tu es el reacciona ante el rumor del hijo de Sebastián Yatra. Hola a todas y a todos, yo, Zucarto. En las últimas horas, Sebastián Yatra se ha envuelto en bastantes rumores que indican que habrían embarazado a una española. Que algunos aseguran que Tienes tu es el ha reaccionado a esto último. De una manera u otra, Tienes tu es el de alguna forma. Se enteraría de este escandaloso rumor, de que supuestamente Sebastián Yatra tiene un hijo que no quiere aceptar. Todo esto empezaría en Twitter, que realmente ya puedes ver que no va muy bien que digamos. Donde una cuenta que se escribió hace un par de días atrás, pedía que por favor el cantante Sebastián Yatra le respondiera a una mujer los mensajes. Si aún afirmaron a través de esta plataforma, Sebastián Yatra habría dejado embarazada a una mujer española. Pero luego no respondería a ningún mensaje. Supuestamente tanto Sebastián como su representante estarían ignorando el pedido de la mujer de hacerse cargo de esta situación. Por lo cual algunas amigas suyas harían campañas a través de redes sociales, para que se hiciera conocido este asunto en cuestión hasta el día de hoy. Como sabemos es demasiado fácil escrachar a alguien a través de redes sociales. Demasiados perfiles falsos se encargan de manchar la imagen de algunas celebridades. Por lo cual la credibilidad de ese tweet, algunos señalan que es de 50%, pero en lo personal yo creo que ni siquiera llega al 20%, que si bien puede llegar a ser cierto. Lo más posible es que se trate de una campaña bastante sucia, por lo cual bastantes personas prefirieron pisar con cautela ese terreno un tanto pangoso. Y tomarse las cosas bastante en cuidado, por los cuales algunos afirmaron que Tini's tweets no ha reaparecido de ninguna forma a través de redes sociales, a pesar de tener alguno que otro adelanto de sus canciones más nuevas, para que así no se relacione con Sebastián Yatra de alguna manera. Pero este último carece de significado, puesto que Tini's tweetsal actualmente no posee ninguna relación con Sebastián Yatra, más allá de profesional. Puesto que terminarían su relación a mediados de marzo del año pasado, por lo cual tampoco encaja muy bien esto último. Inclusive Dana Paola fue mencionada en estos tweets, que denunciaban a Sebastián Yatra que respondiera a esta mujer, aunque claramente tampoco respondería a ella, puesto que esto puede ser más falso que literalmente un billete de dólar de tres. Por eso mismo, hay que recordar que no hay que creerse todo en lo que aparece en internet. Y es que realmente si leemos los tweets, carecen más de significado, puesto que la misma cuenta revelaba que la razón por la cual esta mujer embarazada no se revelaba era por algunas cuestiones, por lo que dice en su último tweet. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Piensas que realmente Tini's tweetsal? ¿Prefirió guardar silencio para no ser relacionada con este rumor de Sebastián Yatra? ¿O piensas una vez más, como yo, que simplemente es una estrategia para hacer quedar mal al propio Sebastián Yatra? Déjame tu reacción aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.